La inflación en Colombia llegó al 10,84% de variación anual en agosto. Según el DANE, en el octavo mes del año la cifra fue de 1,02%. ¿Cuáles fueron los alimentos que más subieron? Aquí les contamos. ¿Ha sentido que el costo de vida ha aumentado? Muchísimo, es que ha aumentado. Ya no se puede comprar ni carne ni arroz. Mucho menos del pollo. Sí, todo lo que es la canasta familiar. Hasta el transporte, de ahí depende todo. El queso, almidones, materias primas para los alimentos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE reveló el dato de inflación para el octavo mes del año. De acuerdo con la entidad, en agosto del 2022 la variación mensual del IPC fue del 1,02%. La variación año corrido fue del 9,06% y la anual del 10,84%. Lo cual significa que en agosto la variación anual del IPC fue del 6,40 puntos porcentuales, mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue del 4,44%. Si vemos incrementos en los alimentos, vemos incrementos en los servicios públicos, pues estos van a ser trasladados a través de los precios a los consumidores finales de este tipo de subclases. En alimentos, las mayores falsas de precios se registraron en las subclases de cebolla, arracacha, ñame y otros tubérculos, y azúcar y otros endulzantes. El precio de los alimentos ha crecido este año 19,27%, siendo esta la mayor variación año corrido.